¡Seguimos en el diario 35 y recibimos aquí en nuestros estudios a Sergio Slobojanak! ¿Está? ¿Lo dije bien, Sergio? Perfecto, muy bien. Bien, él es presidente de la Asociación de Instaladores de Gas y Sanitaristas también. Así es. Sí, señorita. Sí, querida. Bueno, bienvenido, Sergio. Gracias. Muy bien. La idea era convocarlo porque, bueno, llegan estas épocas en que empiezan las bajas temperaturas, ¿no? Por ahí volvemos a aprender de repente aquellos artefactos, calefactores de gas y no tomamos precauciones antes. La idea es saber qué precauciones debemos tener antes de empezar, digamos, la temporada con los calefactores o con algunos de esos estilos de calefactores que vienen de diferentes estilos ahora también, ¿no? Bueno, me presento un poco en sociedad porque realmente nuestra institución es una institución relativamente nueva, poco conocida. Acigás es la Asociación Civil de Instaladores de Gas y Sanitaristas. Esta institución en general lo que hace es capacitar, normalizar y actualizar a los socios que somos instaladores y que estamos en contacto con la comunidad. Mira, la asociación, lo que le aconseja al ciudadano común, a la persona normal que tiene su casa, que quiere, hoy día empieza el invierno, tiene que tener contacto con un instalador avesado, actualizado y matriculado. Bueno, matriculado, porque la mala praxis, una palabra que no la queremos usar, pero existe. Entonces usted llama a alguien que no está en condiciones y le hace un arreglo en el calefactor y una de esas se lo descalibra, una de esas se lo deja mal funcionando, no arranca más o arranca afuera, quema mal. Ahora, los consejos básicos son, antes de empezar la temporada, mirar las ventilaciones. Las ventilaciones son fundamentales, porque nosotros por lo general creemos que la ventilación es una imposición por una molestia y que enfría mucho la casa una ventilación. La ventilación es el elemento que aporta el aire para la combustión de un artefacto en un ambiente. Una cocina necesita oxígeno para la combustión y la evacuación del gas quemado es a través de un conducto de evacuación de gas. Ese conducto tiene que estar en perfecto estado para poder evacuar esos gases. Entonces tiene que tener el aporte de aire y la evacuación en perfecto estado durante todo el año. Sobre todo en el invierno que se empiezan a cerrar las puertas, las ventanas, se empiezan a cerrar por una cuestión de frescos y fríos. Y ahí es donde empiezan los problemas. Nosotros convivimos con un gas que es mortal, es letal, es tóxico, el monóxido de carbono. Ese gas se produce en la combustión del gas y en la mala combustión se produce con mayor cantidad. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta en pleno invierno es ver la llama y ver los colores de la llama que uno quema. Si tiene una cocina que está quemando amarillento, veo naranja, está quemando mal. Si se está volando la llama de la horraya porque se vuela, también está quemando mal. O tiene mucho aire o oxígeno o tiene poco. Y eso hace que en los calefactores, pantallas, infrarrojos, se genere mucho monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono mata. Es una muerte silenciosa que uno convive con ella y está permanentemente todo el día con ella. ¿Qué pasa cuando uno cierra todas las entradas de aire? Queda expuesto al bueno o mal funcionamiento de las ventilaciones que tenemos y de que el artefacto funcione bien. Claro. Y siempre en esta época donde empezamos a ver casos de gente que se intoxica por no tomar estas precauciones. Mire, los mayores casos de muerte por monóxido de carbono en el país son por los calefones mal instalados. Calefones, el calefón es un artefacto, sobre todo el calefón instantáneo, es un artefacto que consume mucho gas. Es un artefacto que consume 22.000 calorías por hora y es un artefacto que si usted lo tiene mal instalado, la evacuación de esos gases, a través de su conducto de evacuación, si no tiene una buena salida, es mortal seguro. El calefón cuando está instalado en un ambiente prohibido como es baño, es mortal seguro. Si está instalado en un ambiente donde se duerme, donde alguna persona duerme, es mortal seguro. Es una situación de riesgo permanente. Si usted ese calefón lo tiene instalado en un ambiente donde no tiene el aporte de aire que corresponde para que cuando consuma el oxígeno al quemar con el gas, no tenga la suficiente cantidad de oxígeno para hacerlo, si evacúa mal y no tiene el aporte suficiente, es mortal seguro. Entonces, ese conducto de evacuación de gases de un calefón instantáneo, que es un elemento o una caldera que consume mucho gas, es fundamental. A los ciudadanos en general, hay que comunicarles que hay caños corrugados de aluminio que son totalmente prohibidos para la evacuación de calefones, porque ese caño corrugado de aluminio se lo hace doblar, se lo hace recorrer caminos difíciles porque tengo una alacena, porque tengo una columna, porque tengo una viga, porque tengo un artefacto, tengo un espacio donde ese caño corrugado de aluminio para una evacuación de gases de un calefón instantáneo o caldera, es totalmente prohibido y es el elemento más mortal que existe. O sea, otra cosa que hay que tener en cuenta es que los sombreros exteriores, por donde va a salir ese monóxido de carbono, ese gas quemado, que no hayan pájaros, que no hayan obstrucciones, que el sombrero no esté roto, aplastado sobre el caño, que esté haciendo su función, que es impedir, el sombrero impide que llueva entre agua, impide que entren elementos extraños por el conducto, pero permite que se evacúen los gases. Entonces, ese conducto de evacuación de calefón, fundamental, hacerlo ver. El aporte de aire y el sombrero exterior son cosas básicas, básicas, elementales. Yo creo que hay que tener un poquito más de conciencia, llamar a un gasista matriculado, exigirle a un gasista que esté matriculado y que esté al día, porque también es cierto que tenemos a un amigo que alguna vez lo hizo y que lo hace, viene y te pone un calefactor en un lugar con un caño de un par de metros extendido de un ambiente a otro, o sea, te hace cosas que son totalmente prohibidas por reglamento y que son totalmente peligrosas para la vida del ciudadano. Bien. ¿Y dónde podemos consultar si realmente una persona que nosotros llamamos, que dice tener la matrícula, la tiene, digamos, que está habilitado para eso? Porque también se presta por ahí para la vivienda. No, 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 en realidad el ente que nos regula a nosotros es Ecogás. Ecogás distribuye el gas en la provincia o en varias provincias, en zonas. Sí. Ecogás depende de Enargas y los gasistas matriculados de la provincia dependemos de Ecogás. Bien. Nosotros trabajamos bajo inspecciones y bajo un sistema que lo audita Ecogás. Entonces, da Ecogás y pregunta, quiero la lista de matriculados que están al día con la institución Ecogás. Entonces, Ecogás tiene la obligación de darle un listado o se mete en la página de Ecogás y en Ecogás consulta a los gasistas matriculados. Y ahí usted elige uno o si lo conoce mejor. Bien. Sí, Sergio, si yo ahora digo, bueno, me cansé de artefactos eléctricos, quiero instalar un calefactor en mi casa. Y es una casita chiquita de estas del IPB, ¿no? Este modelo general que construye la provincia. ¿Qué me recomienda usted? ¿Qué es mejor? Bueno, le tengo que explicar que hay tres tipos de calefacción. Bien. La calefacción básica, más simple, más común, más contaminante, más económica, que es la calefacción infrarroja. Es una pantalla directamente en el ambiente, quema gas y ahí tenemos la contaminación de ese gas. Esa pantalla infrarroja o ese calefactor infrarrojo que puede venir muy bonito en una caja metálica muy preciosa con sensores que ahora todos los calefactores tienen, por exigencia de adrenar gas, sensores de monóxido y sensores de paso de gas. Entonces, ¿usted qué dice? En un ambiente y de temperatura también se lo quiere con termostato. ¿Cuál es el secreto? Tiene que ser un artefacto aprobado, porque también existen artefactos clandestinos fabricados por fábricas que lo siguen haciendo todavía, que no tienen la matrícula en condiciones, porque esas fábricas o son chicas o son fábricas que hacen artefactos económicos. Ese artefacto tiene que tener una matrícula de aprobación. Y ese artefacto, si es infrarrojo, llama encendida en el ambiente, tiene que tener aporte de aire inferior y evacuación de aire superior. Esa calefacción es económica, es práctica, la pone de hoy para mañana. Es una calefacción que nuestra institución la recomienda para ambientes de paso, como por ejemplo, una sala de espera, un salón comercial, pero no para un domicilio donde uno quiere estar perfecto, calentito, y que rinda y que sea cómodo. Bueno, yo, de ahí pasamos a la tiro natural, que es una calefacción que toma aire del ambiente y lo evacúa al exterior. O sea, tiene un aporte de aire inferior a través de una pared al exterior y una evacuación a través de un conducto que sale al exterior. Eso es tiro natural. Y después está lo que realmente yo recomendaría o que realmente es la mejor de las calefacciones, después de muchos análisis y de mucho estudiar, se llega a la conclusión que tiro balanceado es lo mejor. El tiro balanceado toma aire del exterior, calienta, deja el calor en el ambiente por convección y evacúa el gas al exterior. O sea, son dos conductos, uno que entra aire y otro que sale aire del exterior. Bien. Si ese calefactor tiro balanceado está en una pared que da al exterior, usted lo puede hacer salir directamente hacia atrás, toma y tira atrás. Y si lo tiene en el techo, puede tomar del techo y tirar al techo. Esa es la situación más conveniente. Es la más cara tal vez en el costo inicial, pero usted tiene en el ambiente todo el calor porque el conducto que evacúa los gases se calienta, como un escape de un auto, se calienta. Ese calor, si usted lo logra dejar en el ambiente, entonces tiene el 100% del calor por convección en el ambiente. Y eso es el rendimiento máximo que le puede obtener sacar a un calefactor de combustión por gas, tanto natural o licuado. O sea, nos mantiene el ambiente bien, con buena calefacción. Sano, puro. Es más sano. Exactamente, puro. ¿Qué quiere decir puro? No tiene en el ambiente contacto con el gas. O sea, ni el gas que se quema, ni el gas que toma oxígeno del ambiente y todo lo que contamina lo evacuamos al exterior. O sea, es la calefacción por gas perfecta. La más adecuada es la que se debe recomendar. Usted puede evacuar esos gases a través de un dormitorio. Con la buena construcción de un artefacto y la buena evacuación de gases, usted puede tener el calefactor en un dormitorio y evacuarlo por el otro dormitorio sin ningún problema porque del otro dormitorio le va a dejar nada más que el calor. Para eso tiene los conductos perfectos. Ahora, eso lo tiene que hacer una persona muy profesional y lo mejor sería que sea inspeccionado por el COGAS. ¿Por qué? Porque la inspección de COGAS, si bien es un tema muy delicado y complicado, es lo que garantiza que su trabajo está bien hecho. O está, de hecho, bajo las reglamentaciones vigentes, bajo la norma vigente. Y la norma vigente tiene muchas cosas que hacen que nosotros trabajemos bien. O sea, exige que el artefacto sea adecuado, exige que la evacuación de los gases sea adecuada, que los conductos estén pegados, que estén adheridos. Exige que la conexión del artefacto a la cañería sea a través de un flexible autorizado. O sea, que no hay errores, porque la inspección se encarga de marcar los errores. Si no hay errores, está aprobado. El artefacto probablemente no tenga problema, tal vez, por muchos años. Bien, supóngase que yo hago un esfuerzo, lo compro, lo saco en cuotas de alguna forma. Me contacto con alguno de los profesionales matriculados, lo instalo. Y después, ¿cuánto me demora el COGAS en ir a hacer esa inspección para que yo me quede tranquila y lo use? Mire, estamos muy desacostumbrados en la provincia a pedir inspecciones de los trabajos de gas. O sea, la mayoría de la gente, la mayoría del usuario de gas, modifica su instalación de gas y no pide una inspección. Entonces, hay un porcentaje muy grande en la provincia de instalaciones irregulares. No quiere decir que estén malas, pero están irregulares. Para obtener la inspección de COGAS, hace falta un trámite. El trámite es iniciar un expediente. Para ese expediente, puede ser que usted lo tenga, producto de que su instalación de gas la tiene de alguna... En los últimos años, usted hizo una conexión, por ejemplo, una casa nueva, que tiene 5 años, esa casa tiene expediente. 10 años tiene expediente. Usted busca el expediente y lo continúa el expediente. Esa continuación de expediente hoy día se hace a través de un matriculado y, teóricamente, COGAS tiene unos tiempos para cumplir. Tiene tiempos para cumplir. Entonces, usted presenta un expediente nuevo y, en el lapso de un tiempo, le acepta el expediente, le revisa el expediente, se lo aprueba, se lo carga. Ahora, ¿por qué se lo carga? Porque COGAS tiene un sistema nuevo de web, por el cual nos manejamos. Entonces, usted, a través de su correo, recibe la información de que su expediente ha sido cargado. A través de su correo, recibe la información de que la inspección está pedida y, a través de su correo, le dicen, va a ir tal día la inspección. Esas son cosas nuevas que están ocurriendo en los últimos meses. Entonces, es relativamente ágil, es relativamente ágil. En un par de semanas, usted tiene el expediente cargado y tiene la inspección aprobada. A una vez que está el expediente cargado y la inspección está cargada en el sistema, COGAS tiene 72 horas para hacer la inspección. Bien. Usted recién dijo que había un gran porcentaje de instalaciones que tenían irregularidades. ¿Se anima, más o menos, a decirnos qué porcentaje sería? Mire, es grande el porcentaje. No tenemos, a ciencia cierta, un número exacto porque nosotros lo hacemos a través del testeo y sondeo de nuestros asociados y de las instituciones con las cuales conversamos. Y es difícil y es muy duro decir el número, pero la mayoría quiere decir más del 50%. Más del 50% de las instalaciones de la provincia de San Juan tienen alguna situación de irregularidad. O no tienen rejillas de ventilación apropiada, o no tienen los artefactos en condiciones, o no tienen las cañerías en sus condiciones, o tienen pérdidas, o tienen situaciones para reparar. No quiere decir cortarles el gas y no darles más gas, no. Quiere decir reparar. Entonces, todos los propietarios de la provincia de San Juan y del país en general, el país, es un problema del país, no un problema solamente de San Juan. Claro. Tienen que tomar conciencia de que la casa o la vivienda es propiedad nuestra, no es del Estado, ni propiedad de Cogá, ni propiedad de Nargá, es propiedad de mi propiedad, es mía. De la línea de edificación para adentro, lo que es la instalación eléctrica, la cloaca, el agua, el gas, el teléfono, el cable, todo lo que hay dentro de mi casa, es mi responsabilidad. La responsabilidad de Cogá es de darle el gas en condiciones hasta la puerta de su domicilio y exigirle que usted tenga su casa reglamentaria. Cogá tiene la potestad de darle el gas, brindarle el servicio, proveerle un medidor y quitárselo a través de un corte si su casa está en condiciones de riesgo de vida, muerte o explosión. Vida, muerte o explosión. Si Cogá ve que usted tiene en su casa un problema grave, tiene la obligación de retirarle el medidor. A través de, bueno, eso es una situación reglamentaria, una situación de toda la vida. Lo que pasa es que hemos estado muy relajados los últimos años, muy relajados, ¿qué quiere decir? Daba lo mismo hacerlo de una manera que de otra. Y así hemos avanzado durante muchos años en un camino que hoy día hay que volverlo a caminar, o sea, volver atrás y arreglar nuestras instalaciones en general. En general hemos cometido errores, me debo incluir, hemos cometido errores de modificar nuestras instalaciones sin tener los recaudos necesarios, reglamentarios. Y hoy día se envejecen los materiales, se envejecen los artefactos, se envejecen las conexiones. Y bueno, cuando tiene una situación uno de inspección, se da cuenta que tiene todo mal. Y cuando tiene todo mal, está todo peligroso, Cogá toma. Y si hay pérdida, con más razón, le corta el servicio. Hubo una situación, recuerdo, parecida a lo que está contando en el barrio San Martín hace un tiempo, ¿no? De algunos edificios que no cumplían. En el barrio San Martín hay un complejo importante de torres, torres donde en los años 77, 78, 80, se habilitaron con gas natural. Esas torres tenían todo gas envasado, licuado. Y cuando se convirtieron a gas natural, se hicieron sin tener ciertas precauciones. Entonces, era un tema social, había que darle gas, son muchas viviendas, son 700 viviendas. Entonces, se incurrió en varios errores. En ese momento, las inspecciones o las exigencias no eran totales. Y bueno, y ha pasado muchos años. Y no solamente que se han hecho cosas que no han sido reglamentarias o que no han sido a reglamento. Han sido aceptadas por el sistema. Aceptadas no quiere decir aprobadas. Aceptadas por el sistema. Y hoy día están aceptadas por un sistema antiguo, que se ha quedado en el tiempo. Y encima de que están aceptadas, viejas. Entonces, si hay problemas de óxido, de corrosión, problemas de pérdidas, problemas de mala praxis. Hay muchos problemas. El barrio San Martín es un barrio delicado. Yo diría que es un barrio que tiene que ser resuelto en forma global. Está estudiando, la asociación a la cual yo presido está estudiando una solución para ese barrio. Junto con ECOGAS, ENARGAS, la red provincial. Es un tema. Un tema, también hay una parte muy importante que es la ley de consorcio. El consorcio depende de una reglamentación. Y ahí se han hecho cosas individuales. Los propietarios han hecho sus reparaciones individualmente. Algunos la han hecho muy bien, otros la han hecho como han podido y otros la han hecho para hacer algo. Y bueno, otros han tenido mala suerte, a lo mejor mala praxis. Y bueno, esto se ha ido llevando a cabo durante muchos años. Y bueno, hay que hacer una reparación, una revisión de esos edificios. Y hay varios edificios, varios barrios emblemáticos en San Juan. Con ese mismo problema. Sí, sí, con ese mismo problema. Hay barrios que están en situación de reparación total. Nosotros, eso... Hay que trabajar muy fuerte. Nosotros venimos hablando de eso hace muchos años y muchos años. Años quiere decir años, cinco años hablando del tema. Hablando con las instituciones que corresponde. Hablando con el gobierno, hablando con el Estado, hablando con el Nargaz, hablando con el Nargaz. Y tratando de que se vea lo que está pasando. Hay cosas que están a la vista, que están muy mal. Pero bueno, como yo le digo, el problema se genera en un, por ejemplo, no hablemos de edificios de San Martín, hablemos de una torre cualquiera que tiene 27 departamentos. Son 27 propietarios. Sí. Que toman gas de un lugar que es único. Y de ese lugar único sale un gabinete de gas que es comunitario. En ese gabinete de gas hay 27 medidores de gas. Esos 27 medidores de gas tienen una doble regulación que les pertenece a los 27. No le pertenece al Estado. No le pertenece al gobierno. Le pertenece a los 27 propietarios de los 27 departamentos. Entonces, ese problema comunitario, si en esos 27 hay uno con problema, el problema es de los 27. Entonces, para resolver esa situación comunitaria, que es el gabinete donde se regula y se mide el gas, tiene que haber un consenso de los 27 y un aporte económico de los 27. Entonces, se produce... Claro, ahí se produce el problema. Entonces, de ahí, con esa solución de los 27, que se llaman montantes, barrales y cuadro de doble regulación, todo eso tiene una reglamentación muy básica, yo digo básica porque es simple, pero estricta. Y dentro de lo estricto, se cometen muchos errores ahí mismo, en ese lugar, que es la medición. Y lo más fácil es echarle la culpa al otro. Lo más fácil es decir, la culpa la tiene con gas, la culpa la tiene el gas, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tienen los otros, la culpa la tienen los 27 dueños de los 27 departamentos de que no se ponen de acuerdo en los 27 en juntarse y decir, este problema lo resoluémonos. Cuando uno dice, yo no quiero más gas, quiero electricidad, son 26. Y si dicen 5 que no quieren, son 21 para resolver un problema de 27. Entonces, se produce un fenómeno que es complejo. Entonces, cada uno hace lo que puede o lo que quiere y cada uno interviene en su problema personal. Por eso, tiene que caer a una situación profesional, un matriculado que lo sepa resolver, que lo sepa guiar, un eco gas que lo sepa auditar, una provincia que sepa colaborar con préstamos como hoy día están, hace 5 años que venimos pidiendo préstamos y consiguiendo y tratando y hablar y haciendo trámites ante todas las instituciones que corresponden. Bueno, hoy día, gracias a Dios, tenemos una situación de préstamos para instalaciones de gas. Claro, en el CFI puede ser. Claro, el CFI sacó una línea de créditos en la cual dispone de X cantidad de millones de pesos, 20 millones de pesos para instalaciones de energías alternativas, 20 millones de pesos para préstamos para gente que quiere instalar un calefón solar, que es una solución genial, ideal, y 20 millones de pesos para instalaciones de gas domiciliarias, en principio era para instalaciones nuevas y ahora estamos tratando de que sea para reparar nuevas o reparar instalaciones. Claro, que puedan venir a solucionar todo este problema. Eso es un tema muy importante, eso se ha trabajado mucho, se ha hablado el año pasado mucho con el gobierno, con ECOGAS, con ENARGAS, y se ha conseguido que, bueno, se ha hecho un trámite muy importante, está, existe, está, es cuestión de ir a pedir los requisitos, cómo hacerlo, no hago propaganda porque esto no es propaganda, pero tenés que estar, el único requisito complicado a lo mejor es estar bancarizado en el Banco San Juan, es lo único, o bancarizarse. Y lo demás fluye, funciona, hasta 50.000 pesos te prestan para que vos hagas tu reparación o tu instalación nueva. O sea, la herramienta está. Esa es una herramienta, y ahora surge otra, sale otra a corto plazo, que se llama Mejor Hogar, gas. Es un préstamo que va a salir también con una tasa muy baja, con cuota fija, y que se va a descontar vía boleta gas. Y bueno, eso está por presentarse, mañana se presenta, yo estoy dando una primicia, estamos invitados a la presentación de ese crédito, que se está implementando ya en otras provincias, y que está andando muy bien. Así que va a haber préstamos, y va a haber plata, y va a haber para reparar. O sea que ya no es una respuesta, che, tenés problema de gas, la culpa la tiene otro. No, la culpa no la tiene otro, la culpa la tiene el propietario. Hay una reglamentación que es muy taxativa, que te cortan el gas si tenés pérdida, si tu instalación de gas es mala, peligrosa, posible explosión, posible muerte, te tienen que cortar el gas, te lo tienen que cortar al gas. Porque ECOGAS es responsable de eso. Entonces, y eso de que no llamemos a ECOGAS porque si llamas a ECOGAS te cortan el gas. Entonces, bueno, es como decir, yo estoy enfermo, estoy enfermo, no quiero ir al hospital porque me voy a quedar internado. Si estoy enfermo, algo tengo que hacer. Bueno, si no quiero ir al hospital y quedarme internado, no voy a llamar la ambulancia porque me va a llevar. Bueno, estoy enfermo, necesito ir a un médico. Bueno, voy a un médico y hago un arreglo con el médico. Decir, mira, estoy mal, me siento mal, arreglame, poneme, dame los medicamentos, me quedo en casa a ver qué pasa. Bueno, eso se puede hacer con la instalación de gas. O sea, llamar a un gas y tan matriculado y decir, está todo mal, pues empecemos a arreglar de a poco. Y no, que no quiero llamar porque me van a cortar. Entonces, es una cosa conciencia del propietario. Ahora, la economía del hogar hoy día está difícil, pero esto es básico y es fundamental. Exacto, y aparte está en riesgo la vida también de la gente. Es la vida, primero, el riesgo es la vida. Está en riesgo nuestra vida, sí, realmente. Pero también hay una cosa que se llama calidad de vida. Uno, si tiene las cosas para tener una calidad de vida buena, las tiene que tratar de usufructuar. Es decir, tengo un calefactor, ¿por qué no lo hago funcionar bien? Porque tengo que llamar a una persona que me lo regule. Tengo una cocina, tengo un calefón. ¿Por qué no llamo a alguien que me le pegue una acomodada porque está suelta, porque tiene una manguera prohibida, porque me la pongan bien, que me la acomoden, que me pongan una rejilla? ¿Por qué no hacerlo? Claro, y nos sacamos muchos dolores de cabeza encima. Bien, Sergio, muy interesante la charla. Le agradecemos la participación aquí en Canal 35. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, saben, existimos, pregunten a Necogás por su gasista preferido. Elijan un gasista matriculado y hagan su servicio de su casa. Muy bien, vale el consejo entonces. Muchas gracias. Hacemos una pausa ahora en Canal 35 y enseguida continuamos con más noticias.